¿Qué es la prevención de la obesidad? Estamos muy contentos con la concurrencia de la gente. La idea es que se acerque y poder ir brindándole distintas herramientas para ayudarle de alguna manera a cambiar su calidad de vida y su alimentación. En este caso, como el motivo que nos trae, la prevención de la obesidad. Y sabemos que, bueno, desde la base de tener una buena hidratación y estar hidratado con bebidas que verdaderamente le den un beneficio a la salud, es fundamental. Se pueden acercar acá, donde estamos degustando ahora, así como hemos hecho otras veces las aguas saborizadas naturales, ahora son jugos naturales, para ir brindándole estas herramientas que en la casa se empiece a disminuir el consumo de las bebidas extremadamente azucaradas, azucaradas artificiales o gaseosas, que bueno, que con el tiempo generan una cultura, un acostumbramiento que no es sano para la salud. Entonces, es importante que la mamá se acerque, que le demos las recetas de distintas combinaciones con las que pueden hacer jugos naturales. Hemos probado, si se acercan ustedes, bueno, el de espinaca con naranja, cosas que a lo mejor uno dice, no me animo a hacerlo en la casa, que se acerquen, que lo prueben, porque van a ver que son muy ricas y muy sanos. Es otra manera, también una fuente muy importante de hierro, que es tan importante para los niños, para la mujer embarazada. Y son todas maneras de alimentarnos de manera saludable y prevenir la obesidad. Nosotros en el centro de salud municipal, en el del barrio municipal, tenemos el programa, así que de cualquier otro centro de salud lo podemos derivar al programa, que es un equipo multidisciplinario que trabaja y que está en red con el hospital central, donde terminan, en caso de ser necesario, operando a los pacientes y después vuelven al centro de salud para continuar con el tratamiento. Acordémonos siempre que el tratamiento de la obesidad, aparte de una dieta específica para disminuir de peso o la cirugía, lo que se intenta hacer es un cambio cultural en la alimentación de esa persona y de su núcleo familiar.